Hay aventuras que te marcan para toda la vida. Y esta fue la que me marcó a mí. Conocer una de las ciudades más grandes del mundo no es cualquier cosa. Arte, lugares, sabores, arquitectura. Es inesperado todo lo que puedes descubrir. Pareciera que todo el tiempo nacen cosas nuevas para conocer. Simplemente lo tienes que vivir. Ciudad de México. Vívelo para creerlo. ¡Gracias!